En Anzuategui vivimos una sexualidad responsable Por mi, yo decido Sesduca TV Sesduca TV ¿Vas a ser madre? No, doctor, eso no puede ser, no, doctor, no A mí me violaron, no Tranquila, señorita Dayana En Colombia hay tres casos por la cual se puede abortar Por violación, por malformación del feto O por causa de riesgo de la muerte del niño O la suya Entonces, en el caso suyo, podemos proceder a hacerlo Si quiere Ay, doctor, muchas gracias Estamos para servirle, señorita Dayana Gracias, gracias, gracias 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 Gracias, gracias, gracias